Tengo aquí muchas. Cuando yo hago tomate, yo cojo todas las semillas del tomate que me gusta más, el que es más grande y más bonito. Berenjena, semilla de berenjena, semilla de judía, de todas las semillas. Mira, aquí tengo uno de pimientos. Y esto es semilla de tomate, semilla de pimiento, mira esta. No sé ni de qué tomate es, si es cherry, mira, ves, aquí están las semillas de tomate pegadas. Ahora las tengo que despegar y aquí hay más. Esto es una historia, no te creas, porque, ves. Yo cojo el tomate que me gusta más, que es más gordo, más bonito, el que mejor. Mira, este es cherry. Esta es semilla de cherry, ves. Entonces ahora las desenganchas aquí y las tiras en la tierra. Este es el que me gusta más, es este de abajo. ¿Tú recuerdas todo esto? Sí. Este es el que me gusta más, porque son los primeros que cogí. Aquí pone, mira. Ves, aquí ha puesto pata negra, Manuel, con su letra. ¿Qué es el que dice esto? El pata negra es que son negros, los tomates son así más negros, más oscuros. Y aquí, palos santos. Y este, ah, este es el que me interesa más. Aquí pone mucha miel, esa es la marca del tomate. ¿Por qué no simplemente compras semillas? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que así yo sé, esto es pepino. ¿Ves? Aquí tengo semilla de pepino. Está bien. A ver, me la pongo aquí. Entonces ahora lo que hago es, yo puedo comprar semillas, pero es que así ya, tengo experiencia de cómo sale el tomate, ¿sabes? No sé si me gusta más o me gusta menos. Porque el año pasado, no sé si te acuerdas, que había unos que tenían la piel más suave, que otros. Pues aquellos a mí me gustaron más, para comer. Me gusta a mí hacer estas cosas. Podría comprarlas en la señora esa que vende ahí, en el mercado, pero no me gusta. No me gusta. No es porque sean más caras que también te ahorcas dinero, pero eso no me importa. Me importa la satisfacción de hacerlo tú, y la ves crecer, y es otra cosa más. Solamente es poner ahí las semillas, cuidarlo hasta que se han hecho las plantitas grandes, cuando están así ya para pasarlas a la tierra, las pasas a la tierra y ya está.